Les quiero presentar esta casa que estoy ofreciendo en venta. Es una casa que es de dos pisos. Tiene un apartamento acá y otro apartamento aquí en el segundo piso. Quiero mostrarles en este caso rápidamente lo que es el apartamento del primer piso. Esta casa tiene unas características bien interesantes. Empecemos por la ubicación. La ubicación, se la voy a decir al final mejor. Les voy a decir, estos apartamentos, los dos apartamentos tienen servicios independientes, su luz, su gas, su acueducto independiente. Cada uno tiene su parqueadero independiente cubierto. Cada uno tiene su subterráneo independiente, su electrobomba, su tanque elevado y todo el cuento. Venga, les voy a mostrar aquí el primer piso, el apartamento, el primer piso que es más amplio. Tenemos, como les dije, un parqueadero aquí cubierto con su puerta aquí con control. Aquí está lo que es el subterráneo. Tenemos aquí un baño. Aquí nos encontramos con un baño. Esto es un baño ahí como un men day, un men day. Tenemos aquí lo que viene siendo el espacio como para el comedor. Es un espacio bien amplio. Aquí nos encontramos con un espacio abierto donde se puede combinar una sala en la parte de allí y se combina aquí lo que es la cocina. Es una cocina que tiene su mesón, sus cajones y todo el cuento. Tenemos aquí el área de lavado con su tanque, con su extendedor y ropa. Este apartamento tiene tres habitaciones. Las dos de allí que tienen baños privados, aires acondicionados, closet. Esta tercera habitación también, que tiene su aire acondicionado, tiene un closet pequeño. Pues en este caso se utiliza ahí como, pues como de oficinita. Tenemos otro baño acá. Este es un baño con ducha. Venga, lo muestro rápidamente. Ahí está. Venga, les muestro aquí este espacio que es como para que hagan el tema de la sala que les comenté. Tenemos aquí una de las habitaciones, se la presento. Son habitaciones que tienen aproximadamente 3.30 por 3.30. Tiene aire acondicionado, el closet. Tienen espacio, los ganchos para que ustedes puedan colocar su chinchorro, su hamaca. Estas habitaciones tienen sus baños con ducha privados. Tal cual como es esta, es idénticamente la habitación del otro lado. Para que lo tengan en cuenta. Son idénticas. No hace falta mostrarla. Vea aquí, esta parte de acá. Que tenemos una entrada de buena iluminación. Entonces, esta casa tiene unas medidas bien amplias. Como se han podido dar cuenta, es amplio este apartamento. Esta casa tiene 18 de frente por 8 metros de frente. Es decir que tenemos 144 metros de lote. En construcción, con los dos apartamentos, tenemos aproximadamente 221 metros de construcción. ¿En dónde está ubicada esta casa? Esta casa está ubicada en un barrio que se llama Cari Bavare, aquí en la ciudad de Yopal. Yopal es la ciudad capital del departamento de Casanare, para que lo tengan en cuenta. La casa está posicionada sobre una vía amplia, para tenerlo en cuenta. Hacia allí están los centros comerciales donde está el costo, donde está éxito. Hacia allí está el centro comercial Unicentro. Estamos a dos cuadras de la carrera 29, que es una de las principales de aquí en la ciudad de Yopal. Para que lo tengan en cuenta, que la ubicación es muy buena. Las personas que conocen acá, saben que este es un barrio muy, muy bueno para vivir muy tranquilo, muy seguro. Su ubicación, excelente. O sea, estratégicos, puntos estratégicos de la ciudad para que usted pueda vivir y quedar cerca a bancos, cerca a todas las entidades. Entonces, ahí lo tienen. Una casa de dos habitaciones, perdón, de dos apartamentos. El primer apartamento tiene tres habitaciones, cuatro baños, su parqueadero. El segundo piso tiene un apartamento muy similar, pero este sí cambia porque se lo tiene dos cuartos. Su cocina, tres baños y el parqueadero aquí cubierto. Servicios totalmente independientes, escrituras al día. ¿Cuánto vale esta casa, señores? Escuchen muy bien, esta casa se está dejando en 250 millones de pesos. Así, el que tenga la plata, una con otra, 250 millones de pesos, se le hace el negocio. No se hacen permutas, no se hacen cambios. Entonces, las personas que estén interesadas, aquí en pantalla aparecerá el número. Y es muy importante que las personas compartan este video para las personas que más puedan. En sus redes sociales, ahí en la parte de abajo aparece donde pueden compartir el video y demás. Entonces, ahí les dejo, señores, esta buena opción para que lo tengan en cuenta.